Hi friends, I'm Jessica and this is Easy English TV, the best way to learn. Seguimos estudiando los verbos irregulares. Esta vez procederemos con otro patrón, es decir, otro grupo de verbos que tienen similitud entre sí. El patrón del día de hoy es que estos verbos son regulares e irregulares a la vez. La lista de verbos que hoy vamos a estudiar tiene en similitud que los verbos son regulares y a la vez irregulares. ¿Cómo así? ¿Los verbos pueden ser regular and irregular al mismo tiempo? Pues sí, y es que existe un grupo de verbos que son regulares e irregulares debido a que son regulares en inglés americano e irregulares en inglés británico. Empezamos. El verbo aprender. Aprender en inglés sabemos que se dice learn. En pasado simple en inglés americano le vamos a agregar la ed, porque recuerda que es un verbo regular para el inglés americano. Entonces el pasado de learn será learn con la ed. Recuerda que la pronunciación no va a variar mucho porque no vamos a pronunciar la ed de una manera notoria. No vamos a decir learned, no por favor. Entonces learn, learn con ed y el pasado simple en inglés británico será learned con la t al final. Lo mismo va a pasar para el pasado participio, es decir, la columna del pasado simple y la columna del pasado participio será igual. Por lo tanto, el pasado participio de learn es learn con la ed y el pasado participio de learn en inglés británico será learn con la t. Lo mismo va a pasar con el verbo quemar. El verbo quemar es barn. Entonces tenemos barn. En pasado simple, ¿cómo sería en inglés americano? Barn. Y en inglés británico, barn. En pasado participio, en inglés americano, barn. Y en pasado participio, en inglés británico, barn. El verbo pedir. En inglés se dice smell. Tanto la forma del pasado simple como la del pasado participio en inglés americano será smell con la ed. Y en inglés británico será smell con la t. Tenemos el verbo deletrear. Deletrear se dice spill. Pasado simple y pasado participio de inglés americano, spill. Y pasado simple y pasado participio de inglés británico, spilled. Tenemos el verbo derramar. Derramar se dice spill. En inglés americano, pasado simple y pasado participio, spill. Y en inglés británico será spilled. El verbo animar. Animar en inglés se dice spoil. En inglés americano, pasado simple y participio, spoil. Y en inglés británico, pasado simple y participio, spoiled. ¿Correcto? Es muy fácil. Entonces cuando veas estos verbos de manera diferente en los textos, no te sorprendas. O no vayas a pensar que está errado. Porque algunas veces lo puedes escribir de la manera regular o de la manera irregular. ¿Correcto? Vamos a darle un breve repaso a estos verbos. Si digo aprender. ¿Cómo es? Learn, learn, learn. Learn, learn, learn. Si digo quemar. Burn, burn, burn. ¿Qué mal? Burn, burn, burn. Oler, smell, 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 oler. Smell, 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 smell. Deletrear. Spill, spill, spill. Spill, spill, spill. Derramar. Spill, spill, spill. Spill, spill, spill. Mi mal. Spoil, spoil, spoil. Spoil, spoil, spoil. Así que como pueden ver amigos, esta lista es súper sencilla de aprenderla, de memorizarla, así que no se olviden de repasarla cuantas veces sean necesarias. En un próximo video seguiremos con más verbos irregulares ya que es una lista enorme, ¿ok? Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido el video de hoy. No olviden suscribirse si son nuevos por el canal, activar la campanita de notificación para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue la notificación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el video. No olvides darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo video. Goodbye, see you, take care. If you only know one language, you live only one. Bye, 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 bye. ¡Suscríbete!